En 1911 les voy a explicar muy bien Mi tal donado, su hermano, su primo hermano también No puedes ver que se abría como a las tres de la tarde Murió dolmania, no perezo en las manos de un cobarde Fue con un domingo de luna que el cuello se ha rendido Y a los primeros pasos fue el primero que corrió Mariano, perestasía, no hay más y son sus razones Yo también muero en la raya, no soy creador de correlones Saludos al ingeniero Y si no perezo en sí, déjalo ya por la paz Pues así nos contendría si es pobre y es pobre y es pobre y no más Camino, perestasía, no quedaron a la mala Si hubiera hablado, te he hecho otro gallo, te encantará Y si no cae yo para el sur, para el oriente cambio Jesús Mariano para el oriente cambio Jesús Mariano para el oriente cambio Jesús Formando una cruz Carreras tan despacianas, pesadas, carreras del cerro Vendieron vida y caballo, y perdieron su dinero Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los perros que aquí perdieron su vida Vuela, vuela paloma querida